Música 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 Con la participación de decenas de personas y siguiendo una tradición de más de 200 años, el municipio de Guaquechula celebró su festividad en honor a la Santa Cruz. Para la comunidad sobre todo porque forma parte del calendario agrícola religioso y bueno es el momento donde la gente tiene que empezar a preparar las tierras para el proceso de sus cultivos, por eso es que la gente también se prepara con gran entusiasmo y sale a pedir a la Santa Cruz para que los bendiga, para que los lleve con bien, pero sobre todo para celebrarlo porque es una fiesta que es patrimonio de todos los poblanos, más de 200 años de historia y que tú puedes vivir como la alegría con la banda, al ritmo de los topiles danzando y bailando en las diferentes esquinas hermandades en honor a cada una de sus cruces que existen en nuestra comunidad. Bueno, se integra de alguna forma bailando, conviviendo y tú lo podrás ver como está pasando ahorita. Sin duda alguna la gente viene porque ve la alegría, el entusiasmo y ve que es una única tradición que existe en todo el estado y por eso es que nos viene a visitar. Tengo el dato exacto pero unos 10.000, 15.000 personas más o menos. Música y cultura se compartieron por las diferentes calles en donde la alegría y el colorido del papel picado resaltaban durante toda la procesión. Música y cultura se compartieron por las diferentes calles Música y cultura se compartieron por las diferentes calles Música y cultura se compartieron por las diferentes calles Música y cultura se compartieron por las diferentes calles. Tengo muchos años de venir a participar acá. Y vienen, vemos en grupo, todos vienen de la misma comunidad. Todo el grupo. Acá vienen. Hay unos que están por acá, otros están del otro lado. pero aquí hay una de las personas encargadas. ¿Y usted se viene con toda su familia? ¿Se viene usted solito? Venimos tres personas, cinco, venimos cinco, mi esposa, mi hijo, la nuera y mi hija. ¿Qué significa para ustedes participar en esta tradición? Mire, nosotros es un gusto que tenemos en nuestra comunidad de San Jerónimo. Sí, allá les nombramos los cinditos, que es el último domingo de carnaval. Y es una alegría, un gusto para salir. Ahí les salen más de mil personas a bailar, hombres y mujeres. Y usted, señor, platíquenos, ¿de dónde viene? Igual, venimos de la Junta de Seguridad de San Jerónimo Caleras. ¿Qué representa su danza? Platíquenos respecto. Mire, viene de nuestras tradiciones, el casamiento de los cinditos. Es de nuestras tradiciones anteriores, de cómo era la boda antes y todo. Entonces, nuestra indumentaria es de nuestra gente, de cómo se vestían antes, ropa bordada y todo. Y la finalidad es la boda. Traemos padre, traemos los novios, traemos gente que nosotros somos madrina de ramos, de anillos. Nada más que nuestra tradición ya es, no sé, centenaria. Puede decirse que ya, allá tenemos, puede decir... Va de generación en generación. Exacto, de hecho nuestras caretas, nuestras máscaras, pues son ya de, las heredamos. De abuelitos, a nietos, a papás, todo. ¿Usted desde hace cuánto tiempo participa? Yo a los indios, en los indios he de tener unos 50 años saliendo. ¿Qué significa para ustedes venir a visitar Huacachula? Ah, no, es lo grande. Gracias por invitarnos aquí a Huacachula, porque ya tenemos 7 años de venir. Y nos invitan a participar en esta fiesta tan grande. De hecho, venimos dos veces al año. El 3 de mayo y el 2 de noviembre. Pues mucho orgullo, porque ya que representamos la cultura que, pues se nace desde muy antiguo. Y pues, es mucha felicidad, representar nuestra cultura que viene desde nuestros abuelos, antepasados y así. ¿Tú desde cuántos años participas? Apenas voy a hacer mi año que cumplo, bueno, participo en esta danza. Bueno, pues sí, es algo muy importante, ¿no? El 3 de mayo para el pueblo y pues ahorita, como ves, está celebrando en grande y pues, bueno, así es muy importante para nosotros. Oye, hoy en día los jóvenes casi ya no se interesan por participar en este tipo de costumbres y tradiciones. ¿Qué decirles? Pues que sí, es algo muy representativo así para las tradiciones y así sus religiones también. ¿Es motivo de orgullo para ti? Sí, la verdad sí, porque yo empecé desde chiquito, pues. ¿Desde los cuántos años? Pues como desde los ocho, pues. ¿La invitación a los jóvenes que se acerquen, que participen? Pues sí, la verdad les invito que se unan a grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!